...y militares, señor canciller de la hermana república bolivariana de Venezuela, señoras y señores, el ejército unido a su historia, eso reza el himno del ejército y eso es verdad. Hoy día estamos rescatando a 190 años de la gloriosa batalla de Ayacucho, estamos rescatando el valor, no solamente una batalla que conmemora el día del ejército, sino que consolida la independencia del Perú, que resuelve la declaración de independencia el 28 de julio de 1821, dado por el genio militar del generalísimo don José de San Martín. Y que se consolida en las pampas de la Quínua, en las faldas del Condorcunca, de las comunidades yarubilcas, y donde confluyen soldados, hermanos, de toda América, de toda Sudamérica, pero también del viejo continente. Y que todos son conscientes de que en esa batalla no sólo se definía la independencia del Perú, sino se definía la independencia de América. y es por esto que la connotación de Ayacucho trasciende a las fronteras nacionales. En 1821, el generalísimo don José de San Martín declara la independencia del Perú. Pero no estaba claro hacia dónde íbamos, hacia una monarquía constitucional como se planteaba, o hacia una república. La clase política de entonces, dividida, confundida y enfrentada, no resolvía el problema. Mientras tanto, el ejército español estaba presente todavía. Y es ahí que se va formando el germen del ejército republicano, heredero de nuestros antepasados incas. Son tres años de luchas. Es en Guayaquil donde el genio militar de San Martín se estrecha la mano y le da la tosta al genio militar y político del generalísimo Simón Bolívar. Y entra renovado esta corriente libertadora a batir al imperio más grande en esos momentos. y en ese trajinar de tres años llegamos a las faldas del Condorcunca a dar la batalla final. Y esa batalla resuelve a favor del Perú la causa de la independencia. Mientras tanto, en Lima la clase política estaba debatiendo si no hacíamos por la monarquía constitucional buscando alguna realeza europea que quiera regir los destinos de nuestra patria y por otro lado la corriente republicana. Es por eso que se abre prácticamente un referéndum en Lima y todos los peruanos y peruanas que se afirmaban por la república se ponían una escarapela en su traje para distinguirse. Y mientras tanto nuestro ejército se iba consolidando. El sello libertario de Ayacucho cambia la historia de toda América del Sur. porque define para siempre los destinos del país. Nacen las repúblicas sudamericanas las repúblicas hermanas y mientras se les dice a nuestros soldados vayan a comunicar a sus pueblos que hemos logrado la libertad en el Condorcunca más que un acta de capitulación se firma un acta de reconciliación en el cual les permitimos que se queden en el Perú al ejército vencido pero que los destinos del país los rigen los peruanos y las peruanas. Hoy día el concepto de la libertad no es discutido ni discutible. Todas nuestras repúblicas hermanas lo exaltan en sus himnos nacionales. Hoy día tenemos que trabajar el otro reto que es el concepto de la igualdad. Es por esto que el ejército va unido a su historia porque el ejército en estos 190 años de existencia ha venido asumiendo los costos reparando los errores solucionando los problemas aún derramando su sangre. Esos errores esas confusiones y esos conflictos de la clase política. Por eso es que el ejército es una institución sólida permanente y que tiene un capítulo especial en la constitución política. La única profesión que tiene un capítulo en la constitución. Y es por eso también que en el ejército hay una férrea disciplina. Se defiende la democracia pero no se le practica internamente. Lo que practicamos internamente los soldados porque me considero soldado es la disciplina, la lealtad a la patria por encima de las ambiciones o expectativas personales o subalternas. La camaradería y la competencia leal. Eso nos hermana como una gran familia. Eso nos permite ir a trabajar Paraguepí como trabajar en Pomata Chayapalca trabajar en las zonas de frontera como Namballe trabajar en Tacna en Sarumilla y en tantos lugares recónditos a los cuales uno llega y encuentra un soldado haciendo patria construyendo una comunidad ayudando a las autoridades. Hemos trajinado mucho y en los últimos años hemos librado una batalla cruenta contra la insanía terrorista. Cuántos soldados compañeros de promoción familiares extrañamos hoy día no están presentes y deberían estarlo pero entregaron su vida por la vida de todo el país. Qué noble gesto qué heroicidad por eso cuando uno entra al ejército entra por vocación y va al combate con esa misma vocación ese enamoramiento de nuestra patria esa vocación y esa convicción que nos lleva. Aquí se forman líderes nadie nace siendo líder los líderes se hacen cada día se hacen en base al carácter que le imprime la formación militar en base al amor y la devoción a nuestra patria en base a la negación en la cual nos lleva a convivir en zonas extremas del país en zonas recónditas del país como muchos de ustedes a los cuales he conocido también he recorrido el país en Puccio cuando estábamos todavía en Jayao en la comunidad en Chayapalca a más de 4.500 metros de altura en Namballe en tantos sitios he estado presente en todas las zonas de emergencia al igual que ustedes defendiendo lo que es defendible la patria que mejor que mejor entrega de nuestra vida por eso celebro este día con ustedes por eso para mí es un compromiso permanente la atención de ustedes aún que hayamos pasado épocas duras como recordarán la época asiaga de los 90 época dura en los cuales nos impusieron líderes que no representaban a la institución y ahora tenemos que reparar ese daño en los políticos para institucionalizar consolidar la institucionalidad de nuestro ejército no permitir jamás que vuelvan a tocar a nuestra fuerza armada es lo más sagrado y no debemos permitirlo por eso es que amo a mi ejército y por eso es que me siento orgulloso de pertenecer a él y además creo que retomando ese hilo de la historia hoy día el ejército tiene un gran derrotero que es contribuir al desarrollo con inclusión social a luchar contra el nuevo enemigo contra el nuevo reto y desafío que tenemos que es la desigualdad y quién mejor que nuestra fuerza armada con sus batallones de ingenieros a los cuales les hemos dotado maquinarias nuevas para que se pongan a trabajar haciendo puentes carreteras conectando las aldeas los pueblos a yánicas a guarunas huitotos boras con la civilización con la modernidad les hemos entregado nuevas fuerzas elitransportadas para luchar contra la insanidad terrorista que aún queda en el BRAE pero también para hacer actividades de desarrollo en todo el territorio nacional les estamos entregando infraestructura moderna en el BRAE la modernización de la escuela militar la construcción del centro de mantenimiento y reparación de helicópteros para toda América Latina que se va a hacer en el Perú el Instituto Superior Tecnológico de la Fuerza Armada y sobre todo trabajar lo que es el capital humano porque la mejor arma es el soldado es el ser humano por eso también he pedido que se revise la doctrina de defensa nacional no podemos aceptar doctrinas de defensa nacional del pasado que inundaron impregnaron toda América Latina donde la base de esa doctrina es quien tiene quien adquiere lo último del mercado de armamento y nos llenamos de proveedores inescrupulosos que quieren pervertir y corromper da la impresión que esa doctrina la hubieran hecho los fabricantes de armas y no los militares así que necesitamos trabajar una nueva doctrina de defensa nacional que vise no solamente una defensa de un territorio de un espacio que ha consolidado sus fronteras con una política de amistad e integración sino también cómo contribuimos a la lucha contra la desigualdad a la política de estado de inclusión social por eso es fundamental el capital humano por eso para el ejército del bicentenario hemos dispuesto la obligatoriedad de que los oficiales y todo su personal sean bilingües domine una lengua extranjera para eso estamos creando la especialidad de instructores en idiomas en la escuela técnica del ejército para que se imparta la enseñanza en idioma en todas las unidades de tropa por eso hemos implementado el sistema nacional nacional de becas para el personal licenciado de la fuerza armada y ahora a partir de enero he dispuesto que se incluya antes es decir esos muchachos que voluntariamente por vocación quieren servir a la patria una parte de ellos primero se irá a capacitarse en un instituto superior tecnológico de tal manera que dentro de unos años el 100% de los soldados a nivel nacional tengan una especialidad calificada eso es una revolución eso en la historia de nuestro ejército republicano nunca ha pasado y se los estamos dando a ustedes y también para nuestros oficiales como nunca nuestros cadetes de la escuela militar están viajando al extranjero por promociones a capacitarse y también estamos enviando a cadetes y alumnos de las escuelas técnicas del ejército a hacer su carrera en el extranjero es decir queremos un ejército cada día más profesional y a la altura de las circunstancias históricas es por eso que el oficial el soldado de nuestro ejército debe dominar su técnica debe ser un experto en su técnica a través de la capacitación debe tener una cultura universal debe ser culto debe leer y además debe tener impregnados siempre los valores esos valores que nos ayudan a siempre dirigir esa espada contra los enemigos de la patria el filo de esa espada contra los enemigos de la patria la disciplina es la fiel observancia a la constitución las leyes los reglamentos y las órdenes superiores eso no se puede invertir es el orden jerárquico es por esto que resalto que el levantamiento del 29 de octubre del año 2000 se hizo en defensa del orden constitucional de la república que había sido vulnerado como una respuesta del ejército peruano ante cualquier intento de romper el orden democrático de la república esa es la disciplina así mismo quiero señalar el futuro lo que yo quiero del ejército lo que quiere este gobierno y el estado de ustedes queremos que sigan distribuidos en todo el territorio nacional que ayuden a la policía nacional del perú en el control del orden interno cuando ellos lo necesiten que pacifiquen el brae ya hemos pacificado el alto guayaga y hoy día lo hemos puesto en valor una región que está produciendo productos para la exportación que genere un mercado y que contribuye al producto bruto interno nacional en el brae estamos llegando con infraestructura con programas sociales estamos llegando de manera multisectorial con fondos de inversión y el ejército está presente allí ahora necesitamos que lo pacifiquen para que pueda también el brae integrarse a la producción nacional necesitamos ordenar el país y ese es un trabajo en el cual el ejército es una herramienta fundamental el ejército del bicentenario será un ejército con la solidez moral de sus oficiales de sus técnicos oficiales y de su personal de tropa será un ejército muy bien equipado participando en actividades de paz en misiones de paz en el extranjero ayudando en la lucha contra la desigualdad en la labor social con sus batallones de ingenieros con la sanidad militar con las naves que recorren el Putumayo el Napo el Amazonas llevando desarrollo a través de acción cívica y apoyo a las comunidades con los hospitales de emergencia que tiene el ejército con la sólida fuerza elitransportada capaz de atender todos los problemas de evacuación y administrativos que requiera la república con un novísimo sistema de transportes es decir equipados entrenados instruidos y con un personal de tropa que tenga esa oportunidad de poder haber sido capacitados gracias al ejército y con el carácter militar la disciplina que le imprime nuestro ejército saldrán a la vida civil como triunfadores como emprendedores ese es el ejército del siglo XXI el ejército del bicentenario un ejército profesional integrado al resto de fuerzas armadas del planeta un ejército que hoy que estamos debatiendo en Lima en la COP20 el cambio climático contribuirá al apoyo para la lucha contra las actividades ilegales que dañan el medio ambiente como la tala ilegal de madera como la minería ilegal entre otras el ejército del siglo XXI es el ejército que habrá conquistado la libertad para el Perú y que consolidará en achicar la brecha la desigualdad ese ejército glorioso ese ejército en el cual se integra Miller Lamar Córdoba Gamarra Lara entre tantos otros padres de Latinoamérica Simón Bolívar San Martín y tantos héroes que hemos ido acumulando a todos ellos a los presentes aquí en todas las guarniciones del país que nos están viendo y escuchando y a aquellos compatriotas hermanos más antiguos que ya no están aquí y están en la crita de los héroes a todos ellos nuestro saludo reverente a nuestra gloriosa bandera de nuestro ejército peruano a nuestra bandera nacional a nuestros bravos soldados a todos ellos les rindo este homenaje a los 190 años de haber avanzado y trajinado en lo que es la construcción de un país de una nación de haber vuelvo a repetir solucionado corregido y puesto el pecho muchas veces por los errores de la clase política este ejército este templo de patriotismo de líderes por excelencia de leales guardianes socráticos de nuestra patria a todos ustedes les doy un fuerte abrazo como un viejo camarada de armas ¡que vive el ejército del Perú! ¡Perú! ¡y que vive el Perú! ¡Perú! 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 ¡Perú!